Listo. Bueno, buenas tardes con todos nuevamente. Esta va a ser una masterclass. Ya habían anunciado anteriormente el título. El título es Más allá de la superficie, un viaje profundo a través de las VPNs, Proxys, Tor y herramientas de anonimato en línea. Mi nombre es Roger Menéndez. Soy instructor del curso de Ethical Hacking. Y bueno, un poco de mi experiencia. Soy un profesional en Ingeniería Empresarial y Sistemas. Actualmente estoy por culminar una maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa. Una de mis pasiones es la docencia, la enseñanza. Desde que empecé en el mundo de la ciberseguridad siempre me ha gustado transmitir conocimiento. Soy un profesional activo en las comunidades de seguridad acá en Perú. He trabajado como proveedor de servicios de Red Team, que es la seguridad ofensiva, de Blue Team, que es la seguridad defensiva en múltiples empresas nacionales y extranjeras. Actualmente soy Service Manager. Soy la persona encargada de poder gestionar los servicios y liderarlos. Tengo una tienda en línea que es justamente dirigida a hackers que quieren aprender sobre utilizar algunos gadgets, algunas herramientas. Y ya de hace poco más de un año soy docente en este programa de Ethical Hacking, en el cual estoy a cargo de algunos de los módulos. Y cuento con varias certificaciones relacionadas a la seguridad, al hacking, a la parte de gobierno, de calidad, etc. Antes que nada, me gustaría, y antes de iniciar este tema del anonimato, me gustaría poder empezar con una encuesta. ¿Cuántos de ustedes han compartido información personal en Internet en el último mes? ¿Y cómo lo han hecho? Y para ello, les invito a poder enterar a la página menti.com y poder colocar el código que ven en pantalla. Voy a colocar en el chat el enlace y coloquen el código que ven en pantalla. 342-62825 Y finalmente, lo que quisiera mostrarles, y vamos a verlo en pantalla, qué tipo de información han compartido en Internet hace el último mes, en el mes de agosto. A ver si pudieran ingresar. Pueden marcar más de una respuesta, pueden colocar más opciones, más de una opción. Y bueno, vemos que han hecho diversas cosas, ¿no? Desde comprar en línea, desde subir información a sus redes sociales, acceder a cuentas bancarias, enviar, recibir correos electrónicos, ya sean personales o corporativos. O han hecho uso del video streaming para ver películas, para ver series, para escuchar música, para ver televisión en vivo. El uso que hacemos en Internet, si bien nuestros proveedores nos dan cierta libertad, no es del todo privado o anónimo como creemos. Muchas veces es necesario comprender que existen herramientas, que existen conceptos, los cuales nos pueden garantizar un mayor grado de privacidad y anonimato. ¿Qué les diría si, por ejemplo, al momento que han accedido a sus cuentas bancarias o al momento que han subido información a sus redes sociales, es muy probable que hayan estado en una red no segura y que si no contaban con algunas herramientas de privacidad, alguna persona que haya estado en ese momento viendo la red, viendo lo que ustedes estaban haciendo, muy probablemente haya capturado gran información de la que ustedes han estado utilizando. Entonces, sigo aumentando los números de la cantidad de cosas que ustedes han podido haber hecho en línea en el último mes. Y es aquí donde llega el cuestionamiento. La falta de privacidad en línea puede tener consecuencias graves, desde el robo de identidad hasta la exposición de datos sensibles. Las implicaciones son reales y pueden afectar nuestra vida diaria. ¿Cómo nos puede afectar? Con el robo de identidad. Una persona que pudo haber tenido la mala intención de poder capturar credenciales, puede haberlo hecho de nuestras redes sociales y poder utilizarlas para algún fin no ético. También conlleva la pérdida de información. Una persona que haya querido acceder a tu información para modificarla, para poder hacer uso de ella, o ya sea para eliminarla, también es una consecuencia de la falta de privacidad en línea. Y también el espionaje gubernamental. Vamos a ver más adelante por qué muchas personas utilizan herramientas de privacidad y anonimato justamente contra un espionaje gubernamental, o puede ser algo un poquito más grande que ello. Entonces, ¿por qué buscamos ser anónimos? Veamos primero el lado positivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué buscamos ser anónimos? ¿Por qué es necesario ser anónimos en algunos casos? Para quienes llevan el diplomado o el curso de extensión de Ethical Hacking, tocamos muy a fondo los ejercicios de Red Team. Los ejercicios de Red Team son ejercicios profesionales en los cuales ustedes se ponen en el pie de un atacante, de un hacker. Y mediante herramientas que se aprenden en el curso, ustedes van a intentar vulnerar la seguridad de una empresa. En este caso, en algún servidor, de algún sistema, de alguna página web, de alguna red. Entonces, como están en la posición de un hacker real o de un atacante real, es necesario que lo hagan con el mayor anonimato posible, sin levantar sospecha y sin ser detectados. ¿De acuerdo? Entonces, por ese lado, es necesario que si ustedes se van a desarrollar en este campo, conozcan estas herramientas de anonimato y de privacidad en línea. Asimismo, por ejemplo, si ustedes simplemente quieren dedicarse a la investigación o conocen a una persona que es un periodista de investigación, muchas veces estas investigaciones que realiza necesitan que lo hagan con cierto anonimato, con cierta privacidad, para no levantar sospecha de a quien esté investigando o quizás el caso que esté viendo. Y es por eso que estas herramientas son útiles para este fin. Otro tercer uso que se le puede dar es para la navegación segura en países con censura. Saben que hay varios países en los cuales tienen prohibido hacer uso de redes sociales, tienen prohibido acceder a ciertas noticias o a cierta información, y las herramientas de privacidad y anonimato les dan una cierta salida a esa privación que tienen de su libertad digital. Pero nosotros, como profesionales de la ciberseguridad, como hackers éticos, nosotros tenemos que también saber para qué lo utiliza la contraparte. O sea, para qué lo utilizan los hackers malignos, digamos. Y aquí entran tres ejemplos. Por ejemplo, ahorita hay un concepto que se denomina Deep Web o Dark Web, la Internet profunda, la Internet oculta, en el cual se hace intercambio de contenido digital ilegal. Entonces, muchas de estas personas malintencionadas hacen uso de estas herramientas para entrar a ese espacio, a ese mundo. ¿Qué pueden estar compartiendo? Contenido ilegal, pueden estar compartiendo datos de empresas, pueden estar compartiendo datos personales, los cuales es importante que los conozcamos como profesionales de ciberseguridad, porque es importante que los detectemos. Y es ahí donde ustedes van a poder aprender a poder ingresar a estas áreas, a estos espacios, y por ejemplo, detectar que había una fuga de información de una empresa. Alertar a esta empresa y que esta empresa tome cartas en el asunto y conocimiento de que ha sido víctima de un ataque de fuga de información. También los hacktivistas, el famoso grupo Anonymous, quien hacía uso de muchas de estas herramientas justamente para poder comunicarse entre ellos y hacer ciertas protestas en el ámbito digital, haciendo uso de herramientas de denegación de servicio y atribuyéndose a este tipo de ataques y mensajes del tipo hacktivista. Y bueno, los ciberdelincuentes. Ciberdelincuentes que simplemente lo que están buscando es hacer daño, robar información, tratar de acceder a los sistemas, y casi el 99.9% de las veces lo van a hacer desde el anonimato, desde un punto de acceso en el cual no puedan ser detectados. Y si vamos a trabajar nosotros desde la parte ética, es importante que sepamos qué herramientas están utilizando y cómo lo están haciendo. Entonces vamos a empezar a abordar algunos conceptos, algunas herramientas, vamos a abordar, voy a tratar de hacer algunos ejemplos rápidamente para que los puedan ver. Y me gustaría comenzar con uno que se denomina VPN. VPN es Virtual Private Network. Es un concepto de una red privada virtual en español, en lo cual el concepto es el hecho de poder crear una red privada haciendo uso de Internet. Y esta red privada está compuesto por diferentes canales o equipos, los cuales se van a encargar de poder canalizar la información desde un punto a otro, haciendo que esa información viaje de manera segura. Es por ello que el concepto aquí dice, en esencia es una tecnología que crea una conexión segura y encriptada. Cuando hablamos encriptada, quiere decir que esa información está cifrada, está codificada. Difícilmente alguien que esté leyendo la información de la red, en ese momento, va a poder leer esa data, eso que estamos transmitiendo. Y lo hace a través de una red pública, que es Internet. Esto permite que los datos viajen de manera segura, como si estuvieran en una red privada, incluso si están en Internet. Entonces, este es el primer concepto que me gustaría que puedan entender, lo que son las VPNs, los cuales conllevan muchos beneficios. Desde la privacidad, en el cual ni siquiera el propio proveedor de servicios de Internet va a saber qué sitios están visitando, ni qué datos estamos enviando y recibiendo. También nos da un grado de seguridad. Un grado de seguridad, ya que la conexión que estamos haciendo entre el origen y el destino es privada y encriptada. Lo que hace que sea extremadamente difícil para cualquier persona interceptar esta comunicación. Asimismo, también nos permite tener acceso a ubicaciones remotas. Es muy común que seguro muchos han escuchado de que ciertos contenidos solamente están permitidos para ciertas regiones. Entonces, hay veces que el uso de la VPN, digamos, puede hacer que nosotros simulemos que estamos en un país remoto, en un país en el cual físicamente no estamos, a través de una VPN que estemos contratando y que podamos acceder a este contenido. Esto más que todo por temas de censura, en algunos casos. Entonces, ¿cómo funciona una VPN? Ya como lo había comentado, yo quiero acceder a un sitio, quiero acceder a un servicio, quiero acceder a un contenido en especial. Y lo que voy a hacer es que mi contenido, que está ejemplificado en la caja en blanco, va a estar cifrado. Acá está ejemplificado que está metido en una caja amarilla y va a tener una llave de acceso. Y de esta manera es como va a viajar a través de Internet. Ya sea que pase por múltiples nodos, por múltiples equipos, hasta llegar a su destino, va a estar en todo momento cifrado. Y entra un concepto de red que es muy interesante, en la cual todos los protocolos que nosotros utilicemos para poder, o que necesitemos en ese momento para poder llegar a ese destino, van a estar encapsulados. Entonces, la persona que va a intentar espiar las comunicaciones que puede estar en este punto, o puede estar en Internet, o puede estar en la red del destino, va a intentar interceptar estas comunicaciones. Y lo va a ver todo como si fuese una caja amarilla, que justamente es el concepto de encapsulamiento. Durante el curso de Ethical Hacking, hacemos muchos ejercicios, o sea, muchos ejemplos, muchos laboratorios. Hay uno que voy a hacer ahora rápidamente, solamente para que vean a nivel de monitoreo, cómo ves la información con y sin VPN. Uno de los ejercicios que hacemos es un tipo de ataque que se llama Main in the Middle, que se llama Hombre en el Medio. Main in the Middle en español, Hombre en el Medio. En el cual, mediante un equipo, vamos a interceptar las comunicaciones, que existen en una red. Imagínense que están conectados en una red pública, ya sea un café, ya sea un parque, y una persona comienza a interceptar las comunicaciones de red, porque están ambos en la misma red. Realiza un ataque de ese tipo, Main in the Middle, y se pone a interceptar las comunicaciones, colocándose en el medio entre su conexión de ustedes y el equipo que les brinda el internet. Es bastante habitual este tipo de ataques. Y en ese momento, este atacante está comenzando a poder leer toda la información que ustedes están transmitiendo. Ahora, vamos a hacer un ejemplo en el cual, voy a abrir una máquina virtual. Y aquí vamos a ver un concepto, para los que no lo sepan, nosotros trabajamos mucho con el tema de la virtualización. ¿Qué es la virtualización? Es que nosotros levantamos sistemas operativos dentro del propio sistema operativo local. Los simulamos, los virtualizamos, los emulamos. Entonces, en este punto, nosotros levantamos un sistema operativo Windows dentro de mi propio sistema operativo local de mi equipo, que también se le denomina anfitrión. Y este sistema que estoy levantando hace uso de mis recursos físicos, como pueden ser mi disco duro, mi memoria RAM, mi adaptador de red, para poder levantar un sistema operativo virtual. Entonces, solamente voy a mostrarles, a ver en lo que carga. Un momento. Entonces, aquí tenemos típicamente un sistema virtualizado, en realidad dos. Un sistema del tipo Windows, un Windows 10. Y tenemos un Kali Linux. ¿De acuerdo? Kali Linux es una distribución basada en Linux. Y bueno, está hecho con la distribución de Debian, es una de las distros más conocidas en Linux. Y su particularidad es que tiene una gran cantidad de herramientas de seguridad y de análisis de red ya precargadas. Es, por así decirlo, es el sistema operativo para todo lo que es ejercicio de ethical hacking. Entonces, ya tengo el sistema operativo de Kali Linux. Aquí estoy. Aquí tengo el de Windows. Y, por ejemplo, ¿qué hacemos? Típicamente nosotros navegamos por internet Windows. Y, sin embargo, en Kali Linux, que estamos ahorita en una máquina virtual, vamos a snifiar, o sea, vamos a interceptar o vamos a leer todas las comunicaciones que pueden estar saliendo desde el equipo de Windows. Entonces, para ello voy a hacer uso de una aplicación que se llama WildShark. WildShark. WildShark es una de las herramientas por excelencia justamente para esto, para el sniffing, ¿no? El sniffing es la visualización de datos de red que esté ocurriendo a través de una tarjeta. En este caso, voy a comenzar, por ejemplo, a ver cómo se están transmitiendo las comunicaciones de red. Aquí en el Windows voy a ver cuál es mi dirección IP. O sea, simplemente para poder identificar a mi equipo. Coloco un comando para ver la dirección IP de la máquina Windows. 18, 120. 1, 9, 2, 1, 6, 8, 18, 120. Entonces, voy a colocar aquí. Entonces, durante el curso, nosotros utilizamos mucho este tipo de herramientas, ¿de acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es, a través de la máquina de Windows, navegar por Internet, como típicamente lo haríamos. Y aquí vemos que logramos interceptar comunicaciones, ¿verdad? Vamos a realmente a realizar la tarjeta de red. Aquí estamos interesando comunicaciones en ese momento. Es una típica red que puede ser pública. Ustedes se pueden conectar en un café, se pueden conectar en alguna plaza, en alguna biblioteca, en la propia universidad. Sin embargo, lo que estamos viendo ahorita es el concepto de VPN. Y VPN lo que vimos era la posibilidad de hacer un encapsulamiento de los protocolos que nosotros hacemos uso para navegar hacia Internet. Fíjense que aquí nosotros logramos ver e identificar los protocolos que se están utilizando. No voy a entrar a mucha profundidad de este contenido, pero sepan que podemos saber hacia dónde estás yendo. Si el lugar al cual estás yendo no es seguro, incluso vamos a poder ver nosotros qué es lo que estás haciendo. Entonces, me voy a detenir acá. Vean que puedo ver mucha información. Sin embargo, ¿qué pasa si yo en la máquina de Windows utilizo una VPN? Para ello, sepan que las VPNs se brindan a través de diferentes proveedores. Proveedores que son una gran cantidad de proveedores que ofrecen estos servicios. Algunos lo hacen de manera gratuita con ciertas limitaciones y otras de manera privada con un pago, lo que les puede costar un antivirus, pero lo hace con algunos servidores. Entonces, voy a conectarme a una VPN ahora. Típicamente los servidores o los proveedores de VPN les van a dar ciertos servidores en los cuales sí son gratuitos. Solamente con registrarse van a poder acceder a ellos. Pueden hacer uso de eso para fines educativos, pero si ya regularmente hacen uso de ese tipo de servicios, lo van a hacer y, bueno, ya pueden comprar una suscripción. Entonces, está un poco lento mi conexión, pero ya está conectado. Entonces, ya estoy conectado a una VPN desde mi equipo local de Windows. Ahora, fíjense qué ocurre si quiero interceptar sus comunicaciones. ¿Puedo hacer una tarjeta acá? ¿Puedo hacer una tarjeta acá? ¿Puedo hacer una tarjeta acá? ¿Y ya con la máquina que está con la VPN activa y está navegando ese internet? ¿Cómo se puede navegar ese internet? Chicos, ¿qué tal? Muy buena la explicación de nuestro docente. Si tuvieran, por favor, ya sus consultas de repente listas para que la puedan plasmar por medio de un mensaje para que nuestro profesor pueda, por favor, responder todas las consultas, dudas, preguntas, inquietudes. Profesor, una consultita. ¿Algún prerequisito, requisito para que los chicos puedan llevar este programa de alta especialización, por favor? Sí, en realidad, conceptos básicos a nivel de redes, a nivel de sistemas operativos. No es necesario que profundicen mucho en Linux, por ejemplo, porque dentro del primer módulo del curso se lleva unas semanas de explicación del sistema operativo de Linux para que aprendan a conocerlo. Perfecto, profesor. Excelente. Ahora, ¿algún requisito de repente que deba de tener la máquina del estudiante, su computadora, laptop? ¿Cuánto hay capacidad? A ver, coméntenos, profesor, por favor. Como había comentado, nosotros trabajamos bastante con máquinas virtuales. Entonces, necesitamos que se puedan virtualizar estas máquinas dentro de los equipos de los estudiantes. Entonces, con que puedan tener algo de 6 GB de RAM a más dentro de sus equipos y una capacidad de disco duro podría ser de 500 GB como mínimo para poder montar una o dos máquinas virtuales que siempre van a ser en funcionamiento o encendidas sería lo mínimo necesario. Pero sí, o sea, sí va a ser importante que tengan capacidad de poder simular equipos. Perfecto, perfecto, profesor. Quiere decir que ellos van a tener el acceso a los laboratorios de manera remota también, ¿verdad? Así es, claro. O sea, todo el material de las máquinas, las configuraciones y todo, se lo brindamos. O sea, le pasamos los enlaces. Ellos lo descargan, montan la máquina y ya tienen la máquina ya preparada para poder hacer uso de ella. Es importante que siempre en tema de seguridad nosotros no atacamos máquinas reales ni servidores reales. Simplemente que lo hacemos a través de máquinas ya preparadas que son las que les comportemos. Perfecto. Muy bien, profesor. Así es, chicos. Entonces, ya tienen ahí esas consultas que normalmente nos vienen realizando con mucha frecuencia. Entonces, también otra consulta, profesor, que me realizan es con respecto a la conectividad de las sesiones. Si bien es cierto, son todos los sábados. En este caso tenemos el horario de, a ver, permítanme, sábados de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces, si bien es cierto, es una modalidad 100% online, donde las clases van a ser dictadas en tiempo real. ¿Correcto? En ese sentido, por ejemplo, si algunos participantes tienen quizá dificultad por algo de razón, ya sea laboral, personal, ¿qué facilidades usted puede brindarles para que los chicos no se vean perjudicados en ese sentido? De acuerdo. A ver, en ese caso, siempre el primer día, el primer día de clases, se les hace, se les presenta la plataforma que utilizamos de ContextSoup, que es el Canvas, en la cual se cuelgan los materiales, se cuelga la presentación, se cuelga algún material adicional que nosotros, o que yo en este caso presente, y también se graban las clases. Las clases se graban de inicio a fin. Entonces, finalizando la clase, yo solicito el enlace de la grabación, lo subo a esta plataforma virtual, y los alumnos pueden acceder a esta misma plataforma. Asimismo, si en el caso necesitamos hacer alguna coordinación rápida, podemos crear un grupo interno con todos los estudiantes y conmigo, un grupo de WhatsApp puede ser, y ahí resuelve cualquier consulta que ellos tengan que hacerme en ese momento. También para poder darle seguimiento durante las clases, es importante que ellos participen, y participan justamente colocando sus evidencias. A veces lo mandan por correo, o a veces lo comparten en el grupo, depende de cómo quedemos, pero siempre la comunicación es sincrona durante la clase. Exacto, exacto. Siempre previa comunicación, eso es lo que yo les comento a los chicos, si de repente tienen alguna eventualidad, porque nadie está ajeno a ello, siempre mantenerse chicos, por favor, en constante comunicación con nuestros docentes, para que puedan tener conocimiento, y así no se vean ustedes afectados con respecto a la asistencia, porque hay un porcentaje, claro está, por inasistencias, pueden salir desaprobados en los módulos. Entonces, lo que queremos básicamente es que ustedes puedan llevar con éxito, puedan desarrollar con éxito este programa de alta especialización, bien, y puedan certificarse, logrando pues aprobar todos los módulos. Bien, profesor, puede seguir ya con su explicación, más bien tenemos una consulta de nuestro compañero Jesús Gómez, nos comenta lo siguiente, dice, el tráfico que se está esnifiando, se queda solo en el Rauta, es decir, con la VPN activa no se está logrando ver el destino. Sí, justamente ahora por el tema del tiempo, no he podido profundizar en ver el resultado, porque hay mucho más que ver ahora, pero lo que va a ocurrir es que el tráfico va a estar encapacidad, encapsulado desde la salida del equipo Windows, que es el que yo he instalado, la VPN. Entonces, el tráfico en todo momento va a estar encapsulado, y no va a ser de visibilidad del equipo, o desde el Cali Linux, que en ese momento está interceptando las comunicaciones. No lo vas a poder ver acá, no lo vas a poder ver acá, y bueno, mucho menos en internet, porque el tráfico en todo momento está saliendo encapsulado, ya que lo hemos instalado en el sistema operativo. Perfecto, profesor. Listo. Algo más de repente por añadir, por comentar, profesor, de repente alguna indicación más, para poder ya de repente ir avanzando con su explicación. No, vamos avanzando ahora. Sí, perfecto. De acuerdo. Entonces, lo primero que hemos hecho es instalar una VPN para poder acceder, o para poder encapsular la información que estamos nosotros enviando a internet. Sin embargo, también hay la posibilidad de hacer un uso de alguna VPN de navegador. Seguro ya lo han visto en publicidades o que en internet bastante se promociona, que son las extensiones que lo que hacen es permitir que a través del navegador nosotros podamos conectarnos hacia una VPN, y que la VPN nos dé cierto nivel de privacidad haciendo uso de este y que podamos llegar hacia el destino siempre desde la capa de aplicación del navegador. Ahí estamos haciendo uso únicamente de la salida del navegador. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay otro concepto que le llaman proxys. Los proxys ya es algo distinto a lo que es una VPN. Y cuando hablamos de proxys, hablamos de un equipo intermediario entre el usuario y el servidor. Y a diferencia de la VPN, en el cual se basa en un encapsulamiento, y que ese encapsulamiento viaja a través de una red privada, en el proxy podemos tener que el proxy esté en cualquier parte de internet, y lo que va a hacer el proxy es simplemente retransmitir nuestras comunicaciones. Es decir, el equipo de destino o el servidor al cual nosotros queremos llegar va a recibir la solicitud a través de ese servidor proxy. Se usa mucho a nivel empresarial. Se usa mucho cuando tú quieres acceder a cierto contenido y únicamente se le da acceso a un equipo o a un servidor determinado. En este caso, un proxy. Sin embargo, se utiliza también para navegar en internet, y para eso hay varios conceptos en los cuales se deben tener en cuenta. Hay proxys que permiten comunicaciones HTTP, que es una comunicación o un protocolo en realidad no seguro. Hay proxys HTTPS, en el cual sí permite el uso de un protocolo ya más seguro, que es el HTTPS, que es el HTTPS, y proxy SOPS, que es una variante en el cual puedes utilizar HTTP, HTTPS y otros protocolos que tú necesites. Estos proxys, al igual que las VPNs, pueden ser gratuitos, pueden ser privados, y simplemente bastaría nosotros con configurarlos en el navegador, en el navegador que utilicemos. El usuario configura su navegador, coloca la dirección del proxy que le está permitiendo hacer uso de él, y a través de ese navegador va a poder salir a internet haciendo uso de este servidor. Existen una gran cantidad de servidores proxy que pueden utilizar para ese tipo de navegación. Hay proxys que funcionan a través de la misma web, en el cual simplemente bastaría con ingresar. Aquí les dejo algunos enlaces. Voy a mostrarles uno al menos. Les voy a compartir. Un momento. Les compartí ahí por la web. Y este es un proxy. Simplemente lo que va a hacer es, a través de la misma web, vamos a poder hacer nosotros uso de esta web para poder acceder a otras webs dentro del mismo navegador. El otro concepto son las listas de proxy. Las listas de proxy ya es una gran cantidad de servidores proxy, los cuales nosotros podemos utilizar para configurarlos en nuestro navegador. Y, por ejemplo, voy a acceder a la primera, solamente para que vean. Una gran cantidad de servidores proxys, ubicados en diferentes partes del mundo, y que me da ciertas características para yo hacer uso de ellos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el destino, como ya lo había dicho, va a visualizar la conexión a través de esta dirección, y no a través de la dirección de ustedes. ¿De acuerdo? Por el tiempo vamos a continuar. Y hay un concepto que utilizamos también dentro de los laboratorios del curso, que se llama encadenamiento de proxys, y que sí es una de las fortalezas de este tipo de conexión. Aquí hacemos uso nosotros de un programa sencillo que instalamos en Kali Linux, que se llama Proxy Chains. Proxy Chains nos permite a nosotros encadenar proxys, o sea, colocar más de un proxy dentro de nuestra conexión, y que nosotros podamos navegar a través de ellos hasta llegar a nuestro destino. ¿Cuál es la desventaja de esta? Es que hacemos uso de varios servidores, y la conexión puede ralentizarse, pero nos da mayor nivel de anonimato para poder nosotros llegar al servidor destino. El servidor destino, finalmente lo que va a recibir es la última conexión del proxy server, pero en nuestro cliente están configurados los cuatro proxys. Ya dentro del curso enseñamos a configurar Proxy Chains para que se pueda hacer este tipo de conexión. Este es un archivo de configuración típico de Proxy Chains. Se declaran la lista de proxys, los puertos en los cuales se utiliza para conectarse, y también los protocolos admitidos. Hemos visto que SOX nos permite utilizar varios protocolos para la comunicación. Continuamos. Rápidamente, una diferencia entre lo que hemos visto de VPNs y lo que hemos visto de proxys. A nivel de operación, la VPN funciona a nivel de sistema operativo. Lo instalamos en el sistema operativo, y todo el tráfico de salida de ese sistema operativo ya va a estar encapsulado. En cambio, el proxy funciona a nivel de aplicación. Los proxys nosotros los declaramos dentro de nuestros navegadores, y hace uso del proxy que hayamos configurado para salir a internet. Sin embargo, si tengo otra aplicación corriendo en mi equipo y quiero conectarme hacia un equipo de destino, no va a ser uso del proxy, a menos que hagamos un tipo de instalación, como lo he explicado con Proxy Chains. Privacidad y seguridad. En VPN tenemos un alto nivel de privacidad y seguridad, ya que encripta la comunicación. En Proxy no lo encriptamos, solamente lo que hacemos es, por así decirlo, pasarle la información a un intermediario y este intermediario reenviarlo. A nivel de aplicaciones, las VPNs se pueden usar para protegerse de todo el tráfico de internet, incluyendo aplicaciones y servicios en línea, y el proxy es un poco más limitado. Habría que configurarlo en cada una de las aplicaciones que queremos utilizar. La configuración se hace, ya lo dije, a nivel de sistema operativo, y en cambio en proxy solamente se hace a nivel de navegador. ¿De acuerdo? Y bueno, para finalizar, el tercer concepto que quería explicarles es el de redes Tor. Quizás uno de los más controversiales, uno de los más, digamos, manipulados a nivel conceptual en los últimos años. Tor significa Downian Routing Protocol. Fue un proyecto desarrollado por el Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos justamente para proteger las comunicaciones. No les era suficiente una VPN, no les era suficiente el uso de proxys, y crearon lo que se llaman las redes Tor. El principio básico de Tor se le denomina el enrutamiento cebolla, que consiste en encapsular varias capas de cifrado a todo el tráfico de red para poder garantizar la seguridad y la privacidad. Tor está formado por un conjunto de servidores que son administrados por voluntarios. Voluntarios me refiero a personas que creen en el proyecto Tor, que quieren participar de ese proyecto, y ofrecen sus conexiones como intermediarios para que se puedan crear túneles virtuales y poder hacer el proceso de enrutamiento hasta poder llegar al destino. Entonces, si se dan cuenta, las redes Tor funcionan algo como las VPNs y los proxys a la vez, pero con más seguridad aún. Si hablamos de la red Tor, podemos explicarlo en esta imagen. Y es una imagen que me gusta mucho utilizar para explicar lo que son las redes Tor. Cuando estamos en la red local o estamos en nuestro equipo y decidimos poder ingresar a la red Tor, funcionaría más o menos de esta manera. Colocamos nuestro paquete que nosotros deseamos enviar hacia un destino en varias cajas, cajas de diversos colores, los cuales nosotros vamos a enviarlos hacia la red Tor. En ese momento nosotros no sabemos cuántas, o sea, quiénes son los que administran esos servidores que están dentro de la red Tor, ni tampoco sabemos cuántos son. simplemente lo enviamos a través de múltiples capas. Llegan a un primer destino y este primer destino únicamente tiene la llave de la caja principal que nosotros hemos enviado. Entonces, este primer destino lo va a desencapsular y esa caja que ha logrado desencapsular o ha logrado liberar se lo va a enviar a otro servidor. Ese otro servidor únicamente tiene la llave de la caja que hemos utilizado o que se está utilizando para encapsular las demás y la va a liberar. Y así sucesivamente. Pueden haber una gran cantidad de servidores intermediarios, pero cada uno de ellos desconoce el contenido de la información y también desconoce quién es el que lo ha enviado. Hasta que llega a la última caja en la cual logra descifrarlo, coge el dato final y eso lo reenvía al servidor web o al servicio que nosotros hayamos querido acceder. Si se dan cuenta, es un anonimato a más alto nivel. Es más utilizado para las personas que quieren un 100% de privacidad. Sin embargo, hay varios puntos que deben tener en cuenta. Por ejemplo, que muchos de los atacantes malintencionados utilizan esta radio store. Entonces, ustedes como profesionales de la ciberseguridad necesitan conocer qué tipo de conexiones se realizan aquí adentro y más o menos deliberar qué tipo de direcciones IP tienen estos equipos. ¿De acuerdo? Y una de las prácticas muy típicas que se hacen a la hora de hacer un ethical hacking o a la hora de poder detectar vulnerabilidades es que los servidores web para garantizar seguridad al 100% y esto me pongo ya en la contraparte del administrador de servidor web es tratar de bloquear todas las comunicaciones que puedan sufrir de la redtor o la mayoría de ellas. cosa que le puede dar un cierto grado de seguridad a que las personas malintencionadas que estén haciendo uso de esto no logren entrar. Aquí me estoy poniendo del lado del administrador del servidor web pero del lado del ethical hacker yo lo usaría como conexiones anónimas para poder justamente hacer prueba de este tipo de controles de seguridad que puedan haber. ¿De acuerdo? Principios de anonimato en torno rebote de paquetes lo que le decía la información rebota a través de múltiples nodos ocultando la fuente original rutas variables cada solicitud web puede tomar rutas diferentes no necesariamente toma la misma ruta siempre es por eso que le da un grado de anonimidad mucho mayor datos cifrados todo el tráfico está cifrado de cada nodo cada nodo no sabe qué contiene la caja simplemente es de cifra y de cifra y desconexión de identidad la red Tor no almacena información de identificación del usuario ni si es de navegación bueno ya no me da mucho tiempo pero igual les voy a compartir yo el enlace de lo que es Tor es tan simple como poder ingresar a esa página que les voy a compartir por el chat y que navegamos a través de internet del Tor Project ingresan aquí lo descargan para Windows para Mac para Linux o para celular incluso y lo instalan en su equipo local yo lo tengo instalado en la máquina Windows que estuvimos viendo me voy a desconectar de la VPN no voy a hacer uso de ella y una vez que lo instalan a ustedes les va a aparecer este navegador que es Tor Browser simplemente ingresan está un poco lento bueno a ver en lo que carga otra de las cosas que también deben tener en cuenta en Tor y una de las características que tiene y las controversias que tiene es que una vez que están dentro dentro de ustedes de esta red Tor de esta red aquí estos servidores a la vez de nodos pueden funcionar como servidores web y estos servidores web pueden publicar contenidos y estos contenidos pueden ser legales o ilegales y estos contenidos únicamente van a poder acceder quienes estén dentro de esta red Tor ¿Qué características tienen estos contenidos? son contenidos que tienen un dominio que se denomina .onion los cuales no puedes acceder desde el internet superficial desde el internet que ustedes utilizan no puedes acceder la única forma de acceder a estos contenidos es a través de esta red y es ahí donde entra la controversia del uso de Tor ¿de acuerdo? eso es lo que tienen que saber y entrando nuevamente aquí simplemente abrir el Tor browser conectar con Tor esto voy a conectarme se establece una conexión me cargo un navegador y a partir de esto toda la navegación que yo realizo a través de este explorador va a salir por la red Tor y va a ser anónimo voy a poder acceder a los dominios .onion si voy a poder acceder a los dominios .onion voy a poder acceder de manera privada a los contenidos públicos también de manera privada a los contenidos públicos y siempre haciendo uso de la red Tor y bueno eso sería sepan que ya se han creado distribuciones de sistemas operativos basados únicamente en el anonimato uno de los más conocidos se denomina Tails pueden entrar a Tails Downloads y van a descargar un sistema operativo una ISO que ya tiene varias herramientas cargadas ya tiene varias configuraciones que están predefinidas justamente para lo que es anonimato y bueno conclusiones es fundamental comprender que estas herramientas pueden proporcionar anonimato y seguridad en línea y su uso adecuado es esencial para garantizar la protección efectiva también que uno de los pilares fundamentales de la seguridad es mantener actualizado el software de nada sirve que nosotros tengamos un cliente de EPN y que ese cliente de EPN en el tiempo puede conllevar algún tipo de fallo de una vulnerabilidad y que nosotros no lo actualicemos si queremos estar verdaderamente seguros debemos actualizarlo también y justamente el siguiente punto dice que esto incluye correcciones de vulnerabilidades conocidas que puedan estar afectando el sistema además siempre descargar las aplicaciones desde fuentes confiables puede haber que gente promocione VPNs gratuitas por internet simplemente te dice instálate esto tú no instalas y finalmente no está dándote la seguridad que tú estás buscando quizás simplemente lo que quiere es que pases a través de sus comunicaciones para poder leer la información y vendérsela a terceros siempre buscar proveedores legítimos de servicios de EPN y bueno podemos seleccionar VPN Proxitor depende a lo que nosotros estemos tratando o necesitemos depende de nuestras necesidades y que las tres son válidas hay algunas que son más completas que otras pero si lo que necesito simplemente es acceder a un contenido que solamente puedo hacer a través del Proxy funciona con Proxy y quería compartirles antes de terminar a mí me gusta compartir bastante material ingresen a esta página cada vez que ustedes tengan duda de los términos y condiciones de algún tipo de proveedor ya sea Facebook sea Amazon sea OpenVPN sea ProtonVPN el que sea y ustedes van a saber cuáles son las condiciones que este proveedor te da para temas de anonimato de tratamiento de datos lo que sea voy a compartir esta página aquí múltiples proveedores VPN ExpressVPN JALVPN ArchiveVPN te va a pintar en rojo cada vez que hay algún término de condición que esté un poco extraño o no tan confiable y ya depende de ustedes este buscar cuál es el que les convenga igual con servicios públicos que sea